¡Gracias! ¡Gracias! Que la sociedad nos impone Aunque nos parezca que no queremos ser normales La sociedad nos va marcando un camino a seguirlo Una serie de requisitos que en teoría son los que te hacen una persona normal Y una persona que encaja en la sociedad Y es esa sensación de no encajar la que me llevó a escribir la peli Porque es lo que le pasa a la protagonista Ella siente que no encaja y cree que para ser feliz Lo que tiene que hacer es convertirse en una persona normal Sí, es como que ser feliz es muy importante Y realmente, sí es que creo que vivimos como obsesionados por la felicidad Por ser felices, por mostrar en nuestro Instagram, en nuestro Twitter, en nuestro Facebook lo felices que somos Y bueno, la vida es un poco de todo, momentos de felicidad y momentos de otras cosas No es autobiográfica, lo que sí es muy personal esa sensación de decir Voy a intentar ser de una manera Voy a cumplir los requisitos para encajar Y eso lo he sentido yo, lo he sentido en el instituto Lo he sentido en el trabajo, en una fiesta, en una cena Y realmente un día entendí que eso es un camino de frustración y de infelicidad Que lo mejor a lo que puedes aspirar en la vida es a ser tú mismo Y inventarte tus requisitos cada día Pues fue un proceso de casting Hicimos casting, sí que es verdad que yo intenté estar en casi todos Pero no podía estar en todos Y en el caso de Miki, en su primera prueba yo no estuve Pero la vi y dije, bueno, este chico de dónde sale, es maravilloso, me encanta No le había visto nunca No sabía si trabajaba en TV3 porque como es de allí Pero yo vivo en Madrid ahora, pues no estaba muy al día Y me gustó muchísimo De hecho nos encontramos el año pasado en el Festival de Málaga Cuando él estaba a punto de hacer la prueba para la peli Y recuerdo que la segunda prueba la hicimos en mi casa Porque yo pasaba por Madrid, él también Pero luego se iba a Barcelona, o sea, no nos daba tiempo a alquilar una sala Y dije, bueno, es igual, lo probamos en casa Y tuve muy claro cuando se fue que realmente Tiene una vis cómica brutal sin perder la verdad Y tiene muy buenas cuchas Un actor que te escucha cuando estás en escena Entonces eso para improvisar Y que surjan cosas que no están en el guión Y que solo pueden surgir de hacer la escena Pues está muy bien, ¿no? Y yo quería ese tipo de actuación Una actuación fresca Y no improvisando todo el rato Pero sí a estar suficientemente atento Como para que surgieran improvisaciones Y Manuel, yo a Manuel lo conocí grabando Bloggera en Construcción Que es una webserie que escribí Y protagonice que dirigió Borja González Santaolalla Y cuando buscábamos al Borja De esa serie, porque siempre se llama Borja Porque yo en realidad el papel de Borja Lo escribí pensando en un Borja Que existe Que pesaba 50 kilos más de lo que pesa ahora Y mientras yo escribía el guión Él iba perdiendo peso Él iba perdiendo peso Y yo le decía Borja, tío O sea Yo estoy escribiendo esta peli Para que la hagamos juntos O sea, para de adelgazar Pero claro, no paró No le culpo O sea, es importante la salud Por encima de todo Y entonces, bueno Me quedé sin el Borja real Así que me tuve que buscar un Borja de ficción, ¿no? Y entonces fue Manuel Burque Con el que yo había trabajado en Bloggera en Construcción Y habíamos tenido mucha química Hacíamos de compañeros de piso frikis Y realmente la química que había en escena y en pantalla Era muy chula Entonces cuando el Borja real perdió esos 50 kilos Llamé a Manuel Porque hizo casting más gente, ¿no? No mucha Porque no hay muchos actores con sobrepeso Y Manuel vino E hizo la prueba Y claro, o sea La química estaba ahí, ¿sabes? Y el juego y tal era perfecto Lo que pasaba es que se tenía que engordar Porque él no estaba tan delgado como está ahora Pero no estaba como tenía que estar Y nada, le pusimos a una dietista Que fue la misma que engordó a Antonio de la Torre para gordos Y... Y se engordó entre 15 y 20 kilos Pues eso me parece muy bonito que me lo digas Y... Sí, no sé Me lo tomo con... Con humildad y responsabilidad Y sí que he intentado En la peli ser honesta E intentar sacar lo que tenía dentro Y... Y para mí esta historia tenía un punto naif Y un punto pop Que... Que no debía renunciar a ellos Para a lo mejor intentar ser más cool O lo que fuera, ¿no? Y ese tono y ese universo tierno Me... Pues me ha llevado a la peli Que he hecho Yo creo que los fans del terror En realidad son unos románticos también O sea que... Y creo Que la gran mayoría Sabe lo que es un horno holandés ¡Gracias! ¡Gracias!